Lo de ayer va a ser retroceder el país, uno, 30 o 20 años atrás. Lo de ayer, ahora, yo le digo a ustedes, yo no adivino. Cuando yo traigo aquí temas, que lo digo de sentimiento, trato de, aunque esté confundido, de buscar elementos, cosas objetivas que me sirvan para yo hacer mi humilde análisis en base a datos. Como lo de ayer está tan fresco, tengo que medir con qué instrumento a mí me quedan. Por ejemplo, todos los elementos históricos que les vengo contando, lo de Santana, lo de Buenaventura Báez, lo de Lili, siempre han tenido esos sujetos para hacer su acción negativa. Apoyo de organismos grandes, históricamente hablando. Si Trujillo llegó al poder es porque los Estados Unidos fabricó a Trujillo. Si Pedro Santana llegó al poder era porque tenía buenas relaciones con la descendencia española en República Dominicana. Lili tuvo cierto apoyo de sectores extraños, entre eso hasta los franceses. O sea que aquí todas las acciones, históricamente hablando, siempre ha contado con el apoyo de países grandes. Con el apoyo de países grandes. Aquí no se ha producido una acción sin el apoyo, sin la parte de atrás de los países grandes, con el nombre lo voy a decir, los Yankees, Estados Unidos. Todos los fenómenos, Balaguer duró 20 años, 12 de una dictadura con el apoyo de Estados Unidos. Déjame ver esta llamada, espero que esté dentro de la línea. Buena. Ok, deme un ratito ahora, no me llamen ahora, déjeme terminar la idea. Entonces resulta que como le vengo diciendo que en cada acción, y le decía ahorita que felicité al licenciado Momón Antigua, que ha sido la opinión que me mandó en WhatsApp, más parecida a la lógica de lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué dicen los periódicos? Los periódicos dicen esto, miren aquí, los periódicos dicen esto, habla, el periódico dice, creen, sabotaje, equipos, motivó parar votaciones, o sea que el periódico dice que hubo un sabotaje, o sea que no fue algo, un error técnico, humano, un error de lo que es posible en la vida de los humanos. Pero usted coge, por ejemplo, otro periódico, aquí están los especialistas, los politólogos, sugieren diálogo de partidos para buscar solución a una crisis, le llaman crisis. O sea que primero vamos a partir de esto, no se trata de una acción involuntaria, un error de una tecnología, no, sabotaje. Al decir sabotaje, hay que hacerse una pregunta. Para hacer un maldito sabotaje de una elección y ser suspendida, casi le aseguro a ustedes que hay que tener el permiso de Estados Unidos. Atreverse a lo que pasó ayer, tiene que ser detrás de algo, el grupo que cometió el sabotaje, el grupo que cometió el sabotaje, tiene que tener respaldo de un organismo internacional de poder. Nadie en América Latina, ni da un golpe de Estado en los últimos tiempos, o un sabotaje de esta naturaleza, sin tener algún tipo de contacto, parecido al caso de la muerte de Trujillo. Trujillo lo matan porque ese grupo de falsos héroes que mató a Trujillo, al principio de la trama, tenía el apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos casi al final se retira porque veía que en ese grupo de hombres el único objetivo era, el único objetivo era matar a Trujillo. Pero a los yanquis no le interesaba solo la muerte de Trujillo, sino terminar dando el golpe de Estado para crear otra cosa. Entonces, en este sabotaje, yo tengo que preguntarte, ¿hasta dónde está Estados Unidos envuelto en este sabotaje? ¿Por qué le interesa a Estados Unidos un sabotaje de las elecciones de ayer? ¿Cómo se están acusando? El charlatán de Leonel Fernández está acusando al PLD y los egoístas, pequeños burgueses, y hoy burgueses fuertes y corruptos de Danilo están acusando al grupo de Leonel Fernández. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta? Bueno, que Margarita juega un papel importante. Margarita le llama perverso a los que hicieron el sabotaje. Margarita Cedeño. Margarita Cedeño.